Usted ha visto, usted estaba acostumbrado a que nos quejábamos de que había charco, olores, han empezado a hacerse algunas obras, pero parece que Vittar ha visto que esas obras tienen algún olorcito no muy amable y por eso ha pedido una investigación. Y por eso lo tenemos acá, para que nos cuente qué está pidiendo concretamente que se investigue. José, ¿cómo estás? Gracias, Federico. Muchas gracias por estar acá. Al contrario. Gracias por preocuparte por estos temas, porque a veces cuando tratamos estos temas hay quienes se ríen, hay quienes consideran que estas cosas son hacerle un daño a la provincia. Pero bueno, me parece que estaría bueno que nos contés concretamente qué estás pidiendo que se investigue. Y vos sabés que yo no tengo el perfil de un denunciante. Me sorprendió. Era una de las preguntas que te había anotado. Porque no sos de esa gente que anda denunciando. Claro. Lo que me motiva, por un lado eso, digo, yo no soy un denunciante serial. Que hay muchos, ¿no? Y que aprovechan eso políticamente. Lo hay y hacen políticas, sí, en mi caso. Por otro lado, yo no estoy acusando. No estás acusando. No estoy acusando todavía. Bien. Le estoy pidiendo que se investigue. Bien. ¿Qué quieres que se investigue? A partir de qué dato, cuál es el dato que llama mi atención, como vos decías recién. La Nación hizo una remesa importante, más de 900 millones de pesos, para obra de reparación y mejoramiento de la red de agua potable. Sí. Que son, esto va a ver, lo que vos mencionabas recién. Una vez que entra en poder de la SAT, sucede algo que, a mi juicio, es una irregularidad. Bien. Porque se trata de fondos públicos de la Nación, destinados a obras públicas en la provincia. Por lo tanto, hay dos normativas que la SAT debiera respetar de movida, que son la Ley de Obras Públicas de la Nación y de la provincia. Ambas normativas exigen dos cosas. Primero, la licitación pública. Bien. Para la adjudicación y contratación de las obras. Es decir, el procedimiento licitatorio, lo más transparente posible, donde se publicita adecuadamente la contratación que se va a hacer. ¿Y vos decís que eso no se ha hecho? No se ha hecho. La segunda, dos cosas, piden la ley. Sí, 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 perdón, perdón, disculpa. La licitación y los plazos. Los plazos son importantes también, porque no solamente se trata de que en la licitación se garantiza que todos aquellos oferentes que coticen más bajos, respetando las condiciones técnicas del pliego... Sí, como son todas las licitaciones. Así es, debe ser adjudicada la obra. No se ha actuado así, ya te voy a explicar lo que se hizo. Y por otro lado está el tema de los plazos, digamos, el paso entre que se anuncia la contratación o se pide, se abre el proceso de concurso de precios... Concretamente es la publicación, o sea, cuando vos tenés que hacer una obra pública, se publica, se dice, vamos a hacer esta obra por tal monto y se le da un tiempo a las empresas para que se presenten en esa licitación. Vos decís que esos tiempos tampoco se han respetado. Claro, esos tiempos yo me he tomado el trabajo de averiguar, yo no soy un empresario ni participo en licitaciones. En general, primero las dos leyes son iguales en eso, hablan de 15 días como mínimo entre la convocatoria y la apertura de la oferta. Pero además el uso y la costumbre en general ha hecho que se amplíe ese plazo, porque ese plazo es básico, porque vos, empresario, no tenés por qué saber que se va a hacer esa obra. Entonces entre que se publica, te acercás a consultar las condiciones o compras el pliego, consultar el pliego y armás la oferta, necesitas un tiempo respetable y eso hace a la transparencia de la contratación. ¿Qué es un tiempo respetable más o menos? 15 días, por lo menos. En este caso los plazos son de 7 días corridos. ¿La mitad? La mitad. Con guarangadas, te diría. Guarangadas. Guarangadas. Como hay una licitación, no es licitación, es un procedimiento que inventó la SAT que se llama contratación por cotejo de precios. Contratación por cotejo de precios. O sea, no es una licitación, o sea, me escapo de la licitación y hago una contratación por cotejo de precios. Si usás un atajo, que es una, ya vas a ver de qué se trata, que elude el procedimiento licitatorio, inventa un sistema. Los tucumanos son bastante creativos a veces. Movimiento de la ley ley. Entonces, pero esto te quería decir, sí, sí, esto te quería decir, hay una, hay una, una de esas obras, son dos, dos publicaciones, una de 15 obras y otra de 7 obras, son 22 obras en total. Bien. Entonces, no me acuerdo si el de las 15 o el de las 7, se convoca al concurso de precios un día, si la memoria no me falla, 20 de septiembre del año pasado, o de octubre o de noviembre, estoy flojo ahí. No importa. No importa. Era un día viernes 20. Y había 7 días de plazo. El viernes siguiente, 28, creo que era, se vencía el plazo para la presentación de la... Y todo ese tiempo yo tengo que buscar precios... Sí, sí, sí. Entonces hay un grupo de empresas que pidió una ampliación del plazo. Correcto. Entonces, ¿cuál es la guarangada? A ver. La SAT hizo la ampliación del viernes al martes, al martes siguiente, con lo cual solamente le diste dos días hábiles más a esas empresas que habían reclamado. A esas empresas que pedían tiempo para poder cotizar. Bueno. Entonces, hechas estas salvedades, vamos al método que inventó la SAT. Está bien. Pero vos pedís que se explique por qué se ha hecho esto. Claro, obvio. ¿Por qué burlaron la normativa aceptada que es la Ley de Obras Públicas de la Nación y la de la provincia, que exige licitación y pone plazo, además, porque es un componente esencial de la transparencia en la contratación. Si vos, empresa, que estás en condiciones de ofrecer una, de hacer una buena oferta, yo no te doy el tiempo para que puedas preparar la oferta, estoy limitando tus posibilidades de participación. Y estoy favoreciendo de alguna manera las otras. Y estás favoreciendo otras, obviamente, que son las que sí saben, seguramente, o estaban más al tanto de las características de la contratación. Las que sí saben, dijiste. Sí. Por eso quiero ser respetuoso hasta que la justicia se pronuncie e investigue. O sea, yo simplemente señalo qué irregularidades observo, digamos, que son estas que te digo. Seguramente. Después viene este curioso procedimiento que evita la licitación. Es el precio promedio. ¿Cómo el precio? Y escuchá esto. En cada obra no se le adjudica al que, respetando las condiciones del pliego, ofrece el menor precio. Espera, espera, espera. Yo voy a una licitación, ¿sí? Y cuando tengo una licitación, digamos, voy a tirar a tener el menor precio, ¿qué es lo que me va a dar la posibilidad de que se me adjudique la obra? Por supuesto. Y vos me estás diciendo que no se le da... O sea, yo empresa pública o organismo público, convoco una licitación para contratar a una empresa privada que haga tal obra, hago un pliego técnico, pongo condiciones y convoco al concurso a la oferta. Claro. Entonces, la oferta que cumpliendo las condiciones, la empresa, que cumpliendo las condiciones técnicas del pliego, ofrece el menor valor, tiene que ganar eso. Y yo, ciudadano, estoy feliz de que vos gastés menos plata. Y obvio, y yo he estado tan bien, se supone. Y acá vos me decís que no se ha adjudicado al menor. Mira, suponte una de las obras que está ahí, que es la reparación de toda la red de la cañería que va de la calle Marcos Pá, entre Avenida Mitri y Ejército del Norte. Bien. Se presentan 12 ofertas. 12. 12 empresas. ¿Por qué ser este caso? Porque la empresa que ganó. Sí. Por precio. O sea, la que había ofertado menos. Bueno, cuestionó judicialmente esta adjudicación. Porque esta empresa adjudica... No tengo acá los números claros, pero son como te digo. Adjudica 8 millones y medio de pesos. Hay otra que adjudica, que licita 9, que ofrece 9. Sí. Otra que ofrece 9 y medio. Otra que ofrece 10. Otra que ofrece 10 y medio. Y hay 5 más que ofrecen más de 10 y medio. ¿A quién se le adjudica la empresa que ofreció 10 y medio? Cuando hay 5 ofertas más bajas que esa. Sin que exista ninguna explicación más que la del precio promedio. La SAT dice, le adjudicamos al precio promedio. Así dice la resolución. No dice la resolución. Aquí nada dice nada en ningún lado. Por eso quiero que la justicia investigue, ¿me entendés? Porque no está claro nada. Y la falta de información de la SAT agrava la falta de transparencia, por decirlo así. Correcto. Entonces, no sabemos por qué se armó ese criterio. Sí sabemos que se eludió el método de la licitación, que se armó este esquema de concurso de precios, de cotejo de precios, y que ellos adjudicaron discrecionalmente. Discrecionalmente. Mirá lo que hace la SAT. A ver. Para cada obra fija un precio de referencia. Bueno, creo que toda licitación es así. No conozco, la verdad. Pero si fuera así, es un precio de referencia. Sí. Supongamos esa obra de la calle Marcos Paz. Sí. 10 millones y medio, precio de referencia. Entonces, en todos los casos, siempre la empresa que se le adjudica a la obra, que no era que cotizó más bajo, sino una del medio, el precio promedio. 8 millones era la menor, 12 millones era la mayor, promedio 10 millones y medio. En realidad, 10 millones 490 mil. Es decir, un 1% o el 2% debajo de esa referencia que fijó la SAT. ¿Esto qué quiere decir? Que pareciera ser como, a ver, como la sortija de la calecita. A ver, todos los que participaron ahí, digo, voy a ser mal pensado, porque parece que hubo un gran dibujo acá. Entonces, todos los que ganan no son el que cotizó menos, sino están en el medio y siempre 1 o 2% menos que el precio de referencia. Es como que... Y siempre el 1 o 2% menos que el precio de referencia que puso la SAT. Es como un aviso, digamos. No sé, como una señal. El 1% menos que esto. ¿Me explico? Claro, totalmente. Mal pensado tendría que pensar eso. Entonces, ¿cuál es el problema acá, Federico? Que yo hice el cálculo a vuelo de pájaro, solamente. Pero yo calculo que esos casi 1.000 millones de pesos se pagó sobre precios con este método, adjudicándole al más caro y no al más barato. No, al promedio. No al más caro. Pero más caro que el más barato. Seguro. Se pagó de más casi 30 millones de pesos o más quizás. Es decir, hay un 3% que acá se pierde. Entonces, en una provincia que tiene el 60% de pobres, que 30 millones de pesos se malgasten cuando se pueden destinar a fines mucho más nobles. Por ejemplo, yo conozco una pyme tucumana que fabrica palet con bagazo de caña que anda desesperada buscando un préstamo nacional de 3 millones de pesos para armar esa fábrica y darle trabajo a 27 personas. Digo, porque lo estoy ayudando a la gestión. Bueno, te cuento que eso dicen los empresarios cuando vos criticás esta cosa y lo hemos vivido con otras denuncias y otras cosas. Los empresarios dicen, bueno, pero por suerte hay obras, por suerte hay obras. Y también dicen que dan empleo y que se ponen en funcionamiento todo esto. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿por qué tenemos que pagar más de lo que valen? ¿Por qué tenemos que malgastar los recursos del Estado así? ¿Por qué tenemos que tirar la plata que la necesitamos? Que hay un montón de demandas sociales, los niveles de pobreza y desempleo. No te voy a contar lo que vos cotidianamente manejás en este diario. Entonces, que digan lo que quieran y yo estoy de acuerdo. Me parece bien que haya empresas que trabajen, den trabajo, ganen plata. Obviamente. Pero respetemos las normativas legales porque si no, esta es la provincia de las cosas. Ahora, qué difícil si yo quiero participar en esa licitación, en ese cotejo de precios del que vos hablás, porque tengo que calcular un precio promedio. Por eso, ¿cómo calcular el precio promedio? Yo que he visto que en toda la obra, en las 22 obras, siempre el que gana cotiza 1 o 2% menos que el precio de referencia. Entonces, es como, no me sale la palabra, pero es como un mojón. Aquí está el mojón. Vos tenés que... Tengo que ver el mojón. ¿A qué interpretación se presta esto, Federico? A que hubo un gran diseño del proceso de adjudicación. Son alrededor de 18 empresas las que ganan las obras. Y no es la que... ¿Cómo una empresa que gana determinado tramo de las obras, gana ahí con un precio más alto, que por el mismo trabajo cotiza en otro lado? Supongamos la avenida San Peña, entre Piedra y Avenida Roca. Estoy inventando, no me acuerdo si esa era una. Que es el mismo trabajo, porque esto se mide por metro lineal. A ver, pará, pará, pará. En un lado cotiza más bajo y pierde. En otro lado cotiza más alto y gana. ¿Tiene una explicación eso? No, me deja de lado. Bueno, es que... ¿Y todas terminan haciendo obras? Claro, todas, todas ahí. A ver, de las 22 obras... Sí. ¿No? Sí. Hay dos obras grandes, que son de alrededor de 250 millones cada una, o una de 250 y la otra de 220, creo, que la ganan dos empresas. que son las que en apariencia parte y reparte, y se llevan la mejor parte. Mejor parte. Y el resto que viene... Eso representa más o menos el 60% del total. Claro, si está hablando de 800, 900 millones. Claro. Y el resto se reparte entre 18 empresas, donde cada una hace su obrita. Lo cual me parece bárbaro, lo que no me parece bárbaro, es que no sea transparente el procedimiento. Por supuesto. Entonces hay un empresario que en dos ofertas, que evidentemente no estaba muy al tanto de cómo se manejaba el asunto. No participaba del diseño, como decíamos. El tipo fue, hizo una... Cotizó dos veces, en dos obras, que son los papeles que yo tengo, porque saltó por la denuncia. Y en las dos obras es la menor oferta, y cumple todas las especificaciones de la obra, la exigencia de la obra, las condiciones técnicas. Correcto. Y sin embargo no le adjudica a ninguno de los dos casos. Entonces ahí es donde el tipo pide informe y dice, ¿y por qué no me lo adjudican si yo cotizé menos? Entonces dicen, porque es el precio promedio. Qué bárbaro. Entonces, ¿qué necesita esta provincia? Digo, a mí no me gustan este tipo de denuncias, ni la estridencia de la denuncia, pero si nos quedamos callados, esto sigue, porque hay una decisión política de la nación de enviar recursos a las provincias. Tucumán va a recibir varios miles de millones de pesos este año para obras públicas, obras viales, viviendas. Entonces... Las empresas van a tener que capacitar a sus empleados para que hagan el precio promedio. Bueno, no sé qué es lo que van a hacer, pero por la duda no me gustó esto que pasó. Correcto. Me parece horrible. Creo que atenta contra la transparencia y cuando está en juego el dinero de los tucumanos creo que hay que levantar la voz. José, en tu denuncia... No en tu denuncia, en tu pedido de investigación hay nombres, se mencionan nombres, se menciona. Al presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción que creo que es Jorge Garber y también se lo menciona al titular de la SAT. Porque son los dos protagonistas principales de toda esta historia. Porque las empresas que participan de la obra son la mayoría miembros de la Cámara Tucumana de la Construcción. Hay dos cámaras, creo. Sí, una nacional y una provisional. La Cámara Argentina y la Cámara Tucumana. ¿En estas obras hay un predominio de las empresas de la Cámara? No, son de la Cámara Tucumana. Por eso. Y hay otro grupo de empresas que son contratistas históricos de la SAT. Ah, bien. Entonces, están repartidas las obras entre lo de la Cámara Tucumana y los contratistas de la SAT históricos que tienen relación con quién. Con la autoridad de la SAT. Con el gerente general, con el gerente técnico. Y ellos son los que están mencionados en el pedido de investigación. Los dos grupos de empresas. Es más, hay algunos que son las dos cosas. ¿Cómo? Que son miembros de la Cámara Tucumana y contratistas históricos de la SAT. Hay el caso de una empresa que, por lo menos una, que tiene esa doble condición. Esa empresa ganó tres obras. Tres de las 22 se las lleva esa empresa. ¿Me explico? ¿Por qué fuiste a la justicia federal? Federal. Buena pregunta, que me olvidé de declarártelo. Porque son fondos nacionales. Por lo tanto, yo entiendo que es la justicia federal. Y ese es el criterio que aplica la Auditoría General de la Nación. Donde también voy a presentar una denuncia. Para que haga el seguimiento y la auditoría. De los fondos nacionales. Son fondos nacionales, por lo tanto, responden a leyes nacionales. No es que lleguen a la provincia y la provincia hace lo que quiere con la plata. Porque esto es hacer lo que quieren. Eludir la licitación y las leyes de obras públicas amparándose, supongo yo, en la supuesta condición de sujeto de derecho privado que tiene la SAT al ser una sociedad anónima del Estado. Pero que hagan eso con la plata que ellos recaudan con su tarifa. No con la que manda la Nación, el Estado Nacional, para que se hagan obras para la gente. ¿Cómo sigue en la justicia esto? Bueno, todavía no he recibido una notificación. Yo presenté la denuncia el día viernes. ¿El viernes pasado? El viernes pasado. Recibí un acuse recibo de la justicia confirmando la recepción de la presentación. Pero no tengo un número de expediente todavía, por ejemplo. Yo había escuchado de este seguimiento del que vos estabas haciendo y también he escuchado a las voces de algunos empresarios que dicen yo tengo amigos en la justicia federal y no va a pasar nada. A ver, Federico, metiste el dedo en una llaga. Todos sabemos que la justicia tiene una zona de sospecha, por decirlo de alguna manera. O sea, hay un cono de sospecha ahí. Yo quiero pensar en términos de optimismo. Quiero creer en la justicia. Por la duda... Confías en la justicia. ¿Eh? Confías en la justicia. Tengo que confiar en la justicia. Pero, como decía Perón en una frase famosa, los hombres son buenos pero si se los controla son mejores. Bueno, voy a controlar. Es más, le voy a pedir al señor fiscal que entiendo tiene la denuncia, la presentación. Sí. Una audiencia, te lo voy a pedir en el transcurso de estos días. Bien. Para reunirme con él y explicarle por qué presento la... por qué hago la presentación en la Fiscalía Federal. Cuando hay elecciones, cuando se aproximan las elecciones y cuando aparecen los políticos. Siempre se especula con esto. Yo sé. ¿Estás especulando? No. Por eso yo tenía dos caminos. Sí. Quedarme callado o irme a la justicia a hacer la presentación mudo. ¿Eh? Vos sabés que el perfil bajo no es un aliado de la investigación. Así es. Lamentablemente. Sin embargo, a veces la prensa y la publicidad de estas cosas ayudan a ese control que vos estás pidiendo. Por eso. Por eso estoy sentado acá. Yo tuve el impulso de decir mejor no lo hago público. Porque es un año electoral. Sí. Van a decir que estoy tratando de sacar ventajitas. Sí. No sabes si jugás para Mansur y Jaldo. Sí. Hay tantas cosas. Yo sé que así. Pero bueno, me parece que más allá de los comentarios suspicaces que se hagan, mi obligación era hacer esta denuncia. Bien. Y por otro lado, hacerlo y que la gente sepa. Porque si nadie sabe, Correcto. no me gustaría que la justicia los cajonee. O que haya una decisión de la justicia federal de decir esto no me incumbe de la provincia. Ya entró la provincia y en la justicia provincial pisa la peor. O como dicen algunos empresarios, soy amigo. El amigo del juez tiene alguna ventaja. Así es. Dijiste es mi obligación hacer esto. ¿Por qué? Mirá, Federico, este, bueno, no se presta mucho para el autobombo la nota, vos sos un periodista exigente. Además, yo te sigo y te escucho y te leo. Pero, este, yo creo en la decencia pública. Yo creo que si en Tucumán no hay una fuerte revolución ética, ¿revolución ética? Sí, estamos fritos. Porque hay un descontrol absoluto en el manejo de los recursos del Estado. Y un sistema de control que no controla. Entonces, me parece que en algún momento hay que empezar a levantar la voz. Bien. Aunque es molesto, es doloroso, hay gente que se enoja con uno, que hemos compartido espacios institucionales, cargo. Seguro. Más de uno me lo cruzará en la calle y no me saludará. No le gustará, claro. Sí, sí, ya lo he vivido esto. Pero me parece que hay que poner las cartas sobre la mesa y movilizarla a la sociedad para que fiscalice estas cosas. porque el silencio y la pasividad son cómplices del delito. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Y ojalá que la justicia cumpla con su rol. Una revolución ética pide José Vitar. Vamos a un corte y pensemos sobre eso. ¡Gracias! ¡Gracias!